Bien, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por la presencia de los estudiantes de Biología y a mis queridos estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales de Segundo Semestre, que además estamos llenos pletóricos de sueños porque estamos leyendo Pedagogía de los Sueños Posibles de Freire, entonces me voy a referir varias oportunidades a este texto que estamos ahí maciando con ellos. Nos han formulado cuatro preguntas para el conversatorio y quiero organizadamente referirme a cada una de esas preguntas porque me parece que son precisamente los interrogantes que nos estamos haciendo en este momento quienes dedicamos nuestra vida al ejercicio de la educación en los diferentes niveles y en las, sea en lo formal o en lo no formal y sea en las diferentes instancias desde la formación de niños y niñas hasta la formación de adultos, incluido la formación de licenciados. La primera pregunta refiere acerca de por qué hablar hoy en día de un escenario de postacuerdos, digamos si es una pregunta algo tendenciosa y la tomo así porque tenemos una discusión que es más que retórica en este momento de por qué utilizar reiteradamente el término posacuerdo y no el término posconflicto. Entonces rápidamente me refiero a ese primer punto. El término posconflicto que cada vez menos afortunadamente se viene usando inclusive desde la oficialidad, desde el gobierno colombiano, es un término mentiroso porque el término posconflicto da cuenta de que la firma de un acuerdo político entre la insurgencia, en este caso las FARC o el ELN y el gobierno colombiano, daría a un escenario posterior al conflicto y entonces hay que retrotraerse un poquito. El surgimiento de la violencia armada o el surgimiento de la violencia política y de la resistencia armada en este país, tuvo, tiene todavía hondas raíces en diferentes tipos de conflictos y lo menciono de una vez para que sea un punto de debate si lo quieren. Conflictos del orden social, conflictos del orden económico, conflictos del orden político, conflictos del orden cultural. Los conflictos que son consustanciales a la condición humana, infinidad de autores y autoras han desarrollado ese término, los conflictos son los que nos permiten crecer, nos permiten desarrollar, nos permiten crear cosas nuevas. Los conflictos, digamos, son propios de la naturaleza humana, de las actividades y de las prácticas humanas porque son los dos puntos de vista o más encontrados sobre un aspecto de la realidad. En Colombia hemos tenido conflictos sociales, económicos, políticos, culturales y económicos porque hemos tenido dos puntos de vista o más que se han encontrado sobre cuáles las mejores condiciones de vida en esos distintos órdenes. Económicamente tenemos diferencias de clase, tenemos clases sociales, tenemos jerarquías sociales, aún siguen naciendo personas en este país que desde la cuna están relegados a vivir en condiciones económicas paupérrimas y eso no se va a solucionar en La Habana. Tenemos conflictos políticos, personas que desde que nacen tienen cerrada la posibilidad de la participación política que inclusive va más allá de la participación o la representatividad política liberal. No pueden dar su punto de vista, no pueden dar su opinión y lo más importante y que tiene que ver con educación, no pueden educarse para entender que la vida política o la participación en política es necesaria o es deseable. Tenemos conflictos culturales. La semana pasada, en la Semana Santa, como la denominamos, tuvimos el Festival Iberoamericano de Teatro. ¿Quiénes pueden acceder al Festival Iberoamericano de Teatro? Está el Festival Alternativo como un ejercicio contra resistencia, pero igual también, ¿quiénes pueden llegar a acceder al Festival Alternativo? Entonces, culturalmente tenemos dificultades en el acceso, que pasan por lo económico por supuesto, pero que tienen que ver quienes tienen derecho a uno de los tantos derechos fundamentales que es el derecho a la recreación, al ocio, al divertimento, al acceso a lo más sofisticado y a lo más elaborado de la cultura. Entonces, el término, para ir resumiendo, el término posacuerdo nos ha parecido más adecuado y así lo hemos descrito en varios documentos, porque da cuenta de que primero se trata, en este momento coyuntural, de la firma de un pacto político para finalizar la violencia armada, no el conflicto armado, la violencia armada que se ha dado entre las insurgencias y el gobierno colombiano. Que eso va a generar un escenario, y ahí viene la segunda pregunta, un escenario en el que los conflictos sociales, políticos y económicos van a tener que tramitarse de otra manera, distinta a la que la hemos tramitado por lo menos en los últimos 60 años que ha sido por el recurso a la violencia, y que va a requerir de base social, va a requerir de ciudadanos empoderados, va a requerir de personas interesadas, sobre todo, en meterle el diente en trabajar alrededor de la solución o la tramitación de esos conflictos. Vamos a necesitar más partidos políticos, vamos a necesitar más personas en movimientos sociales, vamos a necesitar personas organizadas en movimientos culturales, y eso va a requerir un importante esfuerzo en términos del educativo. Pero además, el término posacuerdo también conlleva a otro escenario distinto al de la idea de posconflicto, y es el tipo de sociedad en el que vivimos o en el que deseamos vivir. Entonces, un escenario de posacuerdo nos pone de plano que hay un montón de conflictos que no hemos solucionado, que debemos buscar los canales o las instancias culturales adecuadas para poderlo solucionar, y eso pone de presente el tipo de sociedad que somos. ¿Dónde vamos a solucionar, para poner un ejemplo, los conflictos de orden político? Si precisamente han surgido en las instancias culturales que tenemos de participación, que es la representatividad liberal, el Congreso. ¿Los vamos a solucionar ahí? ¿Se van a solucionar ahí? ¿No hay otras formas de participación política que hemos construido los ciudadanos o las poblaciones en las regiones? ¿No hay otras formas de direccionar, de sentir su voz, de hacer sentir su voz en las regiones y las universidades, que pasan por el cabildeo, por los consejos, por las asambleas, que no tienen que ver con la designación de representantes o delegados? Entonces, eso pone de plano, decía con el ejemplo, un escenario distinto en lo que llamamos posacuerdo. Es más, el esfuerzo. Los estudios que hace Vincent Fisas, del Instituto de Estudios para la Paz de Barcelona, los mismos análisis que hizo en su momento Galtung sobre el conflicto, dan cuenta que en los últimos 30 años hemos tenido la solución negociada y política de por lo menos 15 conflictos o 15 guerras internas o conflictos internos. Y lo más difícil de estas confrontaciones y de su solución ha sido después de la firma del acuerdo político. La negociación entre el IRA, el ejército o la guerrilla irlandesa y el gobierno británico duró 22 años. Y aún el día de hoy, los conflictos sociales, políticos y sobre todo culturales que le dieron pie a esa violencia de tantos años, que pasó por 22 años de negociación, no se han terminado de solucionar. Van una segunda generación educada en el escenario del posacuerdo que le está trabajando a la idea de tener una sociedad irlandesa en el norte distinta, en una relación distinta con el imperio británico. Hay un segundo bloque de preguntas que refieren acerca del resultado del posacuerdo y qué situaciones se generan en los territorios del país. Ahí también ofrezco excusas y pongo un ejemplo. En las semanas pasadas hemos estado con profesores del Departamento de Sociales y profesores del Departamento de Educación, básicamente de la legislatura en comunitaria, visitando las zonas en donde tenemos practicantes, donde hay practicantes o acompañamos practicantes, que son la Macarena, los Montes de María, las regiones. Primero que todo, aquí hay un gran escepticismo sobre la paz. Segundo, hay un rearme de estructuras paramilitares o de fuerzas de ultraderecha que ven con ojos también escépticos, pero sobre todo con ojos de amenaza la posibilidad de la firma de un acuerdo político entre la guerrilla y el gobierno colombiano y ellos van a quedar nuevamente en el medio. Particularmente el ejemplo que quería mencionar son las escuelas en estas zonas. Siguen siendo escuelas abandonadas, siguen siendo profesores que están al vaivén, a la deriva, no tienen salarios, no tienen condiciones dignas o óptimas para desarrollar su trabajo y se supondría que en un escenario de posacuerdo, uno de los conflictos que hay que solucionar precisamente en el plano de la educación es el acceso y la garantía al goce efectivo del derecho a la educación y eso requiere, entre otras, que los profesores tengan condiciones dignas para ejercer su labor. No lo tenemos. ¿Qué se viene en las regiones? Precisamente esto. Menciono, termino el ejemplo. Por ejemplo, la semana que viene tenemos unos talleres con organizaciones sociales de campesinos en el oriente colombiano, que son dirigentes campesinos que trabajan con la base social de las regiones que están pensando este asunto de la refrendación de los acuerdos, es el tema de discusión de los talleres. Y la refrendación de los acuerdos seguramente en sus alegatos va a ser, bueno, ¿qué va a pasar en nuestras regiones si ya no existe la presencia armada de las guerrillas por una parte? Y ya explico eso. Si nunca ha existido la presencia del Estado, entre otras armadas también, vamos a quedar en medio con la posibilidad de que llegue otro actor armado y se apodere de estas zonas. Decía lo de la presencia armada de la guerrilla porque también lo hemos discutido, pues aquí hay zonas o hay regiones del país que lo único que han conocido es la presencia de esos actores. De hecho, en uno de esos talleres de que se ubiquen las zonas en las que hay presencia del Estado, entonces uno de ellos dijo, no, acá no hay presencia del Estado y el otro dijo, no, no, ¿cómo así que no? Si aquí nomás está la base, el campamento del comandante. No, pues eso no es el Estado, pero para ellos durante 60 años ha sido ese tipo de presencia. Entonces, fíjense la dimensión o la complejidad de la problemática que vamos a tener en las regiones, que no lo reduzco el educativo todavía, sino que digamos en un margen muy amplio, si lo quieren ver digamos en los cuatro primeros puntos del Acuerdo General de La Habana, en el tema de lo agrario, en el tema de la participación política, en el tema de la restitución de cultivos ilícitos, en el tema de la restitución de las víctimas. Y finalmente, la última pregunta que tiene que ver específicamente entonces en este escenario de posacuerdo, en lo que son los conflictos que se van a ampliar inclusive en un escenario de posacuerdo en las regiones, cuál sería digamos el papel en la formación de maestros. El profesor Helbert Choachí, que también está invitado y les ofrece excusas, tuvo un accidente, con él estamos elaborando un documento que esperamos salga próximamente en el periódico El Espectador, pensando precisamente este asunto. Entonces, aquí hay una tarea que hemos asumido, sobre todo en la Universidad Pedagógica, no puedo decir de las otras facultades de educación, y es pensar qué significa la formación de licenciados independiente del área de especialización, hablo sobre todo con los compañeros de Biología, y es pensar qué significa su lugar como docentes, qué significa su lugar como profesionales de la educación, en lo que está por venir o en el horizonte de expectativa que está, digamos, abierto en una posibilidad de posacuerdo. Por una parte, la formación de maestros no debe dejar de plano o no debe abandonar las reivindicaciones que son propias del sector educativo, en todas sus instancias. Necesitamos seguir exigiendo y dejar de ser reactivos a la política pública dictaminada por el Estado y proponer política pública que conciba de una manera distinta y le restituya su lugar al docente, o a los y a las docentes. ¿Cuál es el lugar que tienen los docentes en este país? Y eso tiene que ver con sus salarios, con sus condiciones de trabajo, con la idea de jornada única. Dos, la reivindicación del acceso real y la permanencia real de nuestros estudiantes y de las nuevas generaciones en el sector formal de la educación oficial. No podemos seguir permitiendo que tengamos, o por una parte en lo rural, colegios con un solo profesor para cinco cursos, o en algunos casos, colegios donde cada curso tiene entre 45 y 50 estudiantes. La formación de maestros no puede darle la espalda ni voltear la mirada a esa situación. Las personas que se están formando acá, y hablo también con mis colegas que están formando, los licenciados que están aquí, pues no pueden darle la espalda a esa situación, porque se van a enfrentar a esa situación. Insisto, para dejar de ser reactivos frente a ella. Pero por otro lado, tiene que ver con toda la política pública que está geopolíticamente dictaminada. Entonces, la idea del gobierno colombiano, en su vanidad desarrollista de hacer parte de la OCDE, entonces ha venido siguiendo como tabula rasa todas las recomendaciones, entre comillas, que hace esta instancia, entre otras, como el Banco Mundial también, sobre lo que debería ser la educación en este país. Súbale los salarios a los profesores, pero durante una franja de 12 años, a un 1% anual. Eso no es nada. No hablan nada, siguen hablando, digamos, en términos empresariales, el término calidad. Entonces, hay que abandonar el término calidad en la formación de los licenciados. Y el término calidad, digamos, también en el ejercicio de los licenciados. La formación, y finalmente, la formación de licenciados, y creo que en eso hacemos una tarea muy importante en esta universidad, tiene que ver con la formación política y ética de los nuevos licenciados, y de los profesores y las profesoras que aún están en ejercicio. ¿Por qué la formación política y ética? Por una parte, y por eso mencionaba Freire, porque el lugar de la educación, o quienes pensamos la educación, desde el saber pedagógico, estamos todo el tiempo en atención de lo que sucede con la sociedad, y sus relaciones distintas y múltiples con el sector educativo. Si un profesor tiene estudiantes que llegan con hambre a su clase, pues no puede darle la espalda a esa situación. Por otro lado, la formación ética y estética, inclusive dice Freire, la formación ética tiene que ver con el lugar que asume el maestro frente a esa situación. Decía hace un momento, no tiene que ser de sociales, de cualquier área, pero un profesor no puede voltearle la cara a la situación que están viviendo las regiones, o la situación que están viviendo los colegios y los procesos educativos en el país. Menciona a Freire en un libro que se titula La pedagogía de los sueños posibles, en un capítulo, en una capite que se titula Es imposible existir sin sueños. Menciona a Freire o hace dos recomendaciones específicas en relación a la formación de maestros. La primera de ellas tiene que ver con que se debe formar en una pedagogía del deseo. Es decir, cómo logramos que nuestros estudiantes, sean niños, sean adultos, se interesen por eso que yo les quiero enseñar. Voy a hacer una barbaridad en biología. Entonces, la profesora está interesada en que se entienda cuál es la relación de las mitocondrias con las células. Eso existe, sí. Casi, casi. Pero eso le importa a la profesora y a los biólogos. Puedo poner el ejemplo de los profesores de sociales. Ellos están interesados en la relación entre el Estado absolutista y el Estado republicano. Pero eso le interesa a ustedes que decidieron además estudiar esto. Una pedagogía del deseo es cómo hacer que ese joven, ese niño, ese adulto, entienda y desee aprender eso. Entre otras, porque ética y políticamente considera que le resuelve algo o que le dice algo sobre su existencia. Hemos pasado, y lo menciono en el caso de los estudiantes que estamos trabajando en el seminario, hemos pasado por un montón de escuelas pedagógicas, de enfoques pedagógicos que van sin pena ni gloria por este país y todavía seguimos enseñando con los mismos manuales, los mismos catecismos de educación y bajo la misma lógica tradicionalista en educación. Y una segunda recomendación en términos de la formación de maestros, y que creo que en la pedagógica hacemos muy bien esa tarea, y es ir más allá de la caridad y reconocer el trabajo de base e imaginar el futuro. Por ejemplo, nosotros convalidamos, nosotros respaldamos, nosotros vemos con muy buenos ojos la participación en los escenarios educativos formales y no formales, la participación de organizaciones de base, la invitación en términos de memoria histórica o memoria colectiva, la invitación de actores vivos que cuenten su experiencia subjetiva en esos escenarios, la experimentación por parte de nuestros estudiantes en sus escenarios cercanos o sus entornos cercanos, de esas problemáticas que exigen de ellos una solución. En esto Freire es radical, no podemos seguir pensando que la formación de maestros o que los procesos educativos son porque vamos a educar a los jóvenes o a los adultos del mañana que van a cambiar el mundo, no. La formación de maestros parte por entender que nosotros tenemos ya, desde ya, la responsabilidad de asumir la responsabilidad, de modificar, de cambiar, de darle solución, de darle vía o salida a las problemáticas sociales que estamos viviendo. Quería ahí como mencionar un momento. Estaba pensando también en los escenarios, por ejemplo, como la Baja Ota Caucana, donde allá los grupos de las FARC, los frentes de las FARC que están operando ahí, pues ellos manifiestan que no están de acuerdo con los diálogos de La Habana. Entonces, digamos que en ese escenario las personas en esa región, por ejemplo, no están pensando qué va a pasar con el posacuerdo en el sentido senso estricto de que ya no va a haber presencia de estos grupos guerrilleros, sino de cómo ahora ellos se van a volver a organizar. No sé si se puede hablar de una reorganización de los grupos y digamos eso qué incidencias tienen o qué impactos tienen en el mismo territorio. Porque tú comentas, por ejemplo, las experiencias que ustedes visitaron la semana pasada y a dónde van a ir la próxima, pues por lo menos hay la posibilidad de pensar qué pasará después en un sentido de que si ya no están ellos, si hay una retirada, ahora qué va a pasar. Hay lugares y hay escenarios en donde la escuela igual sigue estando en la mitad de los escenarios de confrontación entre diversos grupos armados y pues allí también hay como una inquietud. O sea, esa pedagogía del deseo, esa pedagogía de la liberación, o sea, cómo en esos escenarios, digamos, ese tratamiento del lugar del maestro hay en el conflicto. Porque esta mañana con los estudiantes de sexto semestre me hicieron pensar en eso. ¿Qué pasa en el conflicto? ¿Qué pasa con la educación para el conflicto? Porque realmente, digamos, que no necesariamente podríamos estar hablando y vuelvo pues como para dinamizar ahí un poco en términos del posacuerdo y el posconflicto, no necesariamente pensamos en el posconflicto, sino en los otros conflictos que igual van a seguir y otros que van a aparecer, porque hay cosas para las cuales no estamos como, no sé, ni siquiera lo hemos contemplado en ese caso especial. Ahí aprovecho para hacer la cuña para el encuentro, el encuentro que va a ser la siguiente semana, el día viernes, que estaremos con este tema del posconflicto. Ahorita acabo de recordar, Angélica, que está la señora Rubiela Mojomboy, que es una líder de la Baja Ota caucana, que hizo parte del paro cocalero, el llamado paro cocalero en el 94, mediante el cual se logró que el municipio de Piamonte fuera denominado municipio, porque Piamonte Cauca no existía, lo más cercano era Popayán, a casi 22 horas desde donde ellos estaban. Bueno, reclamando la presencia del Estado, se arma ese municipio y ahorita ellos se preguntan, bueno, tenemos un municipio, la figura del Estado, digamos la presencia de alcaldía, pero realmente aquí el orden son los grupos al margen de la ley, denominados al margen de la ley, como que allí, como es ese lugar y la reflexión. Una chiva sobre eso, entonces ahí les cuento una chiva. La pedagógica, la universidad pedagógica está liderando un proceso en el cual estamos empecinados y es ser quienes dirijamos, diseñemos, formulemos, dirijamos, coordinemos y implementemos toda la propuesta de educación para excombatientes. Ya tenemos una experiencia en eso en la universidad, los años 90 con la desmovilización del M-19 y la corriente de renovación socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el movimiento armado Quintin Lame, la universidad pedagógica junto con la universidad del Valle lideró ese programa durante dos fases durante siete años. Entonces ahora estamos, digamos, en esa perspectiva. Pero en eso nos ha obligado a pensar en lo siguiente. Uno, siempre existe la posibilidad de disidentes del proceso o de saboteadores, spoilers, los llaman en los análisis internacionales. Entonces los disidentes siempre han estado, les pongo un ejemplo, Pablo Catatumbo, el comandante Pablo Catatumbo de las FARC, es un disidente del M-19 que no estuvo de acuerdo con el proceso de desmovilización del M-19, que queda en un reducto que se denomina en su momento Jaime Batemán Cayón, que no tiene nada que ver con lo que tenemos presente en las universidades y que ese finalmente termina siendo un frente de las FARC en el Cauca. Es uno de los más radicales, digamos, en el uso del ejercicio de la violencia o el recurso a ello. Entonces siempre está presente eso. Pero dos, la presencia armada en las regiones que, entiéndame en el término, lo pongo entre comillas, ha garantizado cierto orden establecido en las regiones. La no presencia de delincuencia común, la no presencia de hurtos, etcétera, etcétera. Cuando no hay presencia armada, entonces están diciendo ¿y ahora qué? ¿En qué van a basar su posibilidad de relación o coexistencia o cohesión entre la estructura que antes era armada y ahora ya no lo es? Eso tiene dos elementos que vale la pena mirar en detalle con la negociación actual o con el diálogo actual. Uno, las zonas de concentración o las zonas de ubicación, que ustedes saben es el punto en este momento más algido de la discusión. Y dos, lo que tiene que ver con los mecanismos de refrendación. En el caso de las zonas de concentración, se supone que son zonas de concentración no para que los guerrilleros estén o los exguerrilleros estén amarrados a la pata de la cama con una cadena, sino porque han convivido en esas zonas, han estado, han tenido presencia en esas zonas y tienen que buscar formas de coexistencia que abandonen la lógica de tener un fusil antes terciado y ahora es la lógica del orden político desarmado. Difícil, pero vuelvo, digamos, a la denominación del posacuerdo y es que da más claridad y pone los pies en la tierra porque el posacuerdo es un escenario más prolongado. Pero por otra parte, en los mecanismos de refrendación, que se dejen o no se dejen las armas, hoy apareció una entrevista del comandante Carlos Antonio Lozada que decía que iban a dejar hasta la última arma que tenían en su poder, pero que eso tenía que ser gradual. Pero que dejen o no dejen las armas, no evita en este país que las personas, otras, puedan rearmarse. Volvemos al tema de los conflictos sociales. En Colombia hay cerca de 20 millones de personas con hambre que están dispuestas a hacer cualquier cosa por no ver pasar y morir de hambre a su familia. Y armas las venden en el Bronx, en la L. No voy a entrar en esos detalles, o sea, si no termino aquí suspendido por el procurador. Entonces, ¿qué va a ser complejo? Sí, ¿qué van a haber disidentes? Yo tengo una lectura muy personal y me están grabando, entonces lo voy a decir con toda la responsabilidad de que me están grabando. Alejo a la persona que pida para que no se sienta con corresponsabilidad. Yo creo que es distinta esta negociación, o este diálogo que va a terminar una negociación en un acuerdo con una estructura armada, política y armada, como la es la de las FARC. Por una parte porque tienen una larga trayectoria, cerca de 60 años, y han tenido una presencia importante en ciertas regiones, con todos los desastres que ha generado, y eso no se puede ocultar, los desastres propios de la irracionalidad de la guerra, pero que se trata de una estructura, si lo quieren ver en estos términos, como lo hizo el profesor Medina Gallego y Ricardo Sánchez, una estructura política armada, un partido político en armas. Entonces, hay ciertos niveles de cohesión que garantizan los partidos políticos, con todas sus críticas. Pero, por otro lado, según las cifras de la unidad de restitución, son cerca de 9.500 personas excombatientes, o hombres y mujeres arma. Pero eso no tiene en cuenta lo que han dicho los otros estudios también, y las mismas FARC, de que tienen bases de apoyo, tienen zonas colindantes, tienen anillos de seguridad, tienen simpatizantes, que de alguna manera no han estado armados, pero que han sido cercanos, o que han sido, digamos, muy afectos a lo que ha sido la propia ideología política de ese partido en armas. Yo creo que eso da un tipo, un esquema de negociación distinto, pensando en ese escenario de posacuerdo con la idea de los disidentes o no. En último, es para ser más claro lo que estoy diciendo, yo creo que no va a dar tantos disidentes. Creo que los poros de la negociación, en términos de disidentes, y esto lo dijo el profesor Alejo Vargas también, los poros de las disidencias se van a ir más por el lado de personas que ya llevan mucho tiempo y que conocen rutas, que conocen mecanismos de negociación regional para el tema del tráfico, cosas de ese estilo, que no ven como una opción dejar las armas o el recurso al uso de la violencia, y que lo van a encontrar más bien es como una posibilidad de enriquecimiento. Guardadas las distancias es un poco con lo que sucedió con las estructuras paramilitares que trataron de desmovilizar y que hoy en día, ya sabemos, siguen teniendo presencia en las zonas del país. Cierro con esto último, volviendo al tema de la formación de maestros con esa inquietud. Difícil enviar practicantes a esas zonas. Si es difícil, ahora imagínense, es más difícil todavía para una estructura estatal tener una presencia permanente de profesores y profesoras en esas zonas. éticamente, cómo se puede formar un sujeto que asuma la decisión política de decir a una cuenta y riesgo de mi propia vida, decido tener mi ejercicio profesional en una zona de estas. A nadie lo pueden obligar a eso y yo creo que nadie podríamos juzgar por eso. Oiga, le ofrezco trabajo en el Baupeski, pero es que allá hay como violencia, dicen. Bueno, usted quedó muy mal formado. Pero sí tiene que haber un ejercicio de formación importante, por eso decía lo de la cercanía con las bases, la cercanía con las regiones, que hacemos muy bien la tarea acá. Hay otros centros de formación a nivel nacional de licenciados de los 88 programas de licenciaturas del país que no tienen prácticas y eso es un gran problema. O sea, no tienen prácticas además en esas regiones. ¿Cómo se forma un licenciado? Y aquí los de sociales me están mirando rayado porque tenemos una discusión sobre las prácticas en la carrera, pero me refiero a las prácticas en toda su amplia dimensión, que no es solamente tener presencia in situ en un salón de clases, sino toda la lectura de lo que corresponde a la educación. Para eso va a ser muy importante en la formación de maestros que participemos, que estemos presentes en esos lugares. Si los licenciados en biología, saco de plano los de sociales, pero si los licenciados de biología no están participando en el debate en este momento de la reforma que se va por vía de los registros calificados del decreto y del estatuto, están en la olla porque tiene que ver con la discusión política y ética de su lugar como licenciados. No porque se los vaya a afectar en un futuro próximo, así ya esté por graduarse. No, no, no solo por eso, sino porque es un lugar ético como profesional de la educación. Tiene que estar pendiente de eso todo el tiempo. Ahora, que haya ido o no haya ido a la marcha, eso ya es otra cosa, pero que estar pendiente del debate, participar de él. Haber ido al encuentro nacional de estudiantes de licenciaturas, yo no sé la profesora piedad cuántas cartas le llegaron solicitándole buses, yo esperaba que le hubieran llegado por lo menos unas solicitudes de 20 buses de la pedagógica para que fueran los estudiantes porque eso era otro escenario de formación. De ahí a que tuviéramos la plata para enviarlos, eso es otra cosa. No, 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 no. Me dijo que era línea. Pero bueno, cierro con eso, la formación de maestros tiene que estar ligada a la formación política y ética y eso tiene que ver con la relación y la cercanía con las regiones y con las experiencias propias de esas regiones. Antes de que la profe empiece para que lo vayamos pensando, nosotros como licenciados en biología no solo estamos pensando en estos conflictos que ya bien tiene Jorge de ilustrarnos un poco su mirada, sino que también hemos estado conversando sobre los conflictos que se dan también con la naturaleza, entendiendo la naturaleza digamos como otro sujeto, donde, porque a veces también como que centramos la mirada sobre el conflicto de las armas, son los desplazados, pero desplazados humanos y no necesariamente únicamente ellos son los desplazados, también tenemos desplazamientos de aves, tenemos desplazamientos de diferentes organismos que hacen parte también de garantizar que haya vida en este país, que creo que una de las circunstancias que nos llevan a nosotros a decidirnos por este tema en el marco del octavo encuentro del departamento de biología, pues es justamente desentrar la mirada sobre nosotros en el sentido de que solo nosotros somos los afectados, sino también mirar esas otras implicaciones que tiene y cómo también eso debería estarse pensando en el marco de esos elementos que usted mencionaba ahorita, de los mecanismos de representación, de las zonas de concentración, pero también de esos procesos educativos que se deben dar en el país para poder afrontar ese posacuerdo, ese panorama de posacuerdo que se nos viene pierna arriba. Buenas tardes, agradezco a las profesoras Marcela, Norma Constanza, María Angélica el invitarnos a este espacio que me parece vital, súper importante que generemos al interior de nuestra propia universidad, audiencia con respecto a este tema de la paz. Así que celebro enormemente este espacio, hay que replicar estos espacios con todos los semestres, no solamente en el departamento de biología, sino en todas las facultades de la universidad. Bien, las cuatro preguntas que orientan digamos este espacio que ya Jorge creo que presenta un contexto analítico, un contexto situacional por demás que no nos asusta tampoco, por demás bastante complejo bastante lleno de tensiones y también en el que se van a producir nuevos conflictos. A mí me parece importante indicar eso, que el posacuerdo no es la eliminación, no va a ser la ausencia de los conflictos, creo que van a emerger nuevos conflictos, va a haber nuevo escalamiento de conflictos en todos los órdenes, conflictos culturales, políticos, territoriales, educativos, pero por sobre todo yo quisiera señalar un conflicto que para nosotros es fundamental, sobre todo si lo leemos desde nuestro lugar como maestros en formación, en el caso de ustedes, como maestros y maestras, digamos ya más veteranos, veteranas, en mi caso. y creo que a lo que quiero referir es el lugar del excombatiente en la cultura política del país. Para mí hoy esto es fundamental, reconocer al excombatiente como un sujeto social y político. En esa medida yo acojo muchos argumentos que plantea particularmente el padre Javier Giraldo, uno de los precursores a nivel nacional y de América Latina en torno a la construcción de las comunidades de paz, pero por sobre todo a la construcción de unos códigos éticos en nuestra cultura política. El padre Javier Giraldo afirma esto en lo parafraseo, ¿sí? Nosotros no podemos asumir, acoger, reconocer a un excombatiente desde el lugar del desmovilizado. Eso es clave porque eso tiene que fundar una nueva proclama ética en el país, que tiene que distinguir a los otros procesos de desmovilización no solamente en Colombia sino en América Latina. Para mí ese lugar, porque para nosotros como formadores de maestros, el reconocer al otro como un interlocutor, el reconocer al otro como un sujeto válido de protesta, como un sujeto válido del disentimiento, de la disidencia, de la subversión en el mejor término de la palabra, digo porque también hemos construido una serie de clichés sobre los términos y nos han censurado y nos hemos autocensurado como si nombrara al otro como subversivo fuese ya digamos un asunto, claro, en este país es un asunto de borramiento, de anulación, pero eso es fundamental para nosotros como formadores de maestros. El otro es un sujeto entonces constructor de políticas, constructor de territorio, constructor de proyectos y con una historia. Así que el sujeto es combatiente, viene con una historia, ha construido una historia territorial, tiene una noción, unas representaciones de país, de Estado, de política pública, etcétera. Eso para mí es, si se quiere, una proclama ética que yo creo que la universidad también tendrá que construirla, para poder hacer esas deconstrucciones, no solamente analíticas, sino que es una deconstrucción también en términos de un otro, un otro sensible, un otro político, un otro ético, un otro constructor del conocimiento. En esa medida también considero que estos ejercicios necesitamos ampliarlos porque necesitamos ganar uno en sensibilización. Por supuesto, no es suficiente la sensibilización, si la sensibilización no moviliza políticamente acciones y repertorios políticos para que en este país por fin podamos decir afirmamos la paz y recordemos que la universidad ha construido un plan de desarrollo institucional y que uno de los ejes de ese plan de desarrollo institucional es el eje de paz con justicia y democracia. Entonces necesitamos sujetos sensibles, necesitamos maestros que en esa construcción de la sensibilidad saben leer una historia reciente. Por eso no es simplemente hablar del posacuerdo, sino hacemos un reconocimiento de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que ha llevado a que grupos, movimientos insurgentes en este país se hayan alzado en armas. Entonces, esa sensibilización también nos tiene que comprometer en formaciones discursivas, en formaciones argumentativas sobre la paz, sobre la violencia política, sobre la memoria histórica, sobre los derechos humanos, sobre las formaciones específicas en las cuales ustedes se están formando y que tienen una ligazón fundamental con los asuntos propios de las pedagogías o en la pedagogía para la paz. Igual entonces, sensibilización, formaciones argumentativas nos tienen que llevar a los posicionamientos, no puede haber pusilanimidad y neutralidad cuando estamos pensando una universidad formadora para maestros en estos asuntos de la paz. no podemos asumir posiciones neutrales, yo no me comprometo, yo no me vinculo, yo no sé nada de esto, etcétera, ni tampoco pusilánimes, tampoco esos posicionamientos débiles de que no nos comprometemos porque haciendo justificaciones que no tienen digamos como lugar. Yo quiero a propósito entonces compartirles que justamente ayer he estado releyendo, vamos a publicar un libro con las memorias sobre la Cátedra de la Paz que implementamos el primer semestre pasado, el primer semestre del año pasado y quiero compartirles con ustedes algunos de los digamos de las reflexiones que tienen, que están muy bien situadas en este escenario a propósito de la paz, en la presentación que hice al libro donde se recogen varios ensayos de varios académicos nuestros de acá de la Universidad Pedagógica pero también académicos políticos que están comprometidos con esto en otros escenarios. Lo primero que tendría que decir es que para hablar me sitúo por supuesto en pensarnos colectivamente en estos asuntos de una pedagogía para la paz o una pedagogía que piense estos asuntos de la paz en clave formativa. Así que pensar estos asuntos en proceso formativo nos demanda lo siguiente uno sobre qué enfoques estamos construyendo el concepto de paz cuáles son los enfoques cuál es la estructura si se quiere epistemológica que como maestros de información estamos abordando si lo estamos abordando desde transformaciones sociopolíticas históricas educativas económicas y de cultura política porque dependiendo de los conceptos del enfoque sobre la paz también va a depender nuestras actuaciones frente a la paz y nuestras actuaciones pueden estar inscritas como lo decía Jorge también en nuestras prácticas en las prácticas que a lo mejor vamos a apoyar en los territorios de circunscripción para la paz o aquí mismo en esta ciudad en esta universidad en los colegios en cualquier espacio de actuación que tengamos cuáles son esos esos enfoques entonces porque con estos enfoques en el país estamos también teniendo tensiones y conflictos y no son solamente conflictos y tensiones de interpretación no es de posicionamiento por eso inicié con esa primera reflexión de si usted al otro lo considera precario de proyectos lo considera terrorista lo considera altamente vulnerable lo considera productor de violencia etcétera pues con esa desde esa orientación usted va a proponer acciones políticas formativas pedagógicas de actuación entonces es muy importante dotarnos analíticamente también de categorías sustantivas las cuales tienen también que estar atravesadas por las mismas concepciones de violencia política las mismas concepciones de violencia simbólica de violencia estructural de violencia social porque cada una de ellas tiene unos constructos dimensiones e implicaciones y efectos distintos yo no puedo sumar no puedo colocar en el mismo plano la violencia política y la violencia social hay concatenaciones entre ambas por supuesto pero hay efectos y producciones distintas aquí me gustan mucho los aportes inclusive la misma Ana Arendes de la filosofía política el mismo Walter Benjamin sobre sobre sus reflexiones frente a la violencia digo desde una perspectiva también histórica si nos dan bastante luces para estas comprensiones las mismas vías para construir la paz cuáles son las vías que necesitamos construir cuáles son los escenarios cuáles son los espacios cuáles son las plataformas educativas plataformas organizativas que necesitamos agenciar justamente para ganar en sensibilización para ganar en audiencia para ganar en acogida digamos a estos procesos nosotros podemos nombrar las vías de carácter institucional constitucional jurídica educativa comunitaria y los procesos de movilización social hacemos énfasis en los procesos de movilización social como una plataforma que produce repertorios políticos para hacer demandas y aquí quiero ubicar este asunto también porque hablar de paz en este país digo todavía y todavía nos va a significar la restitución de derechos sociales económicos políticos etc la afirmación de derechos y sobre todo una proclama que para nosotros sigue vigente que al opositor político no lo elimine no lo borre en material ni simbólicamente esa es una de la vía para construir la paz porque no podemos construir de paz eliminando al otro encarcelándolo por tener construcciones políticas distintas como es el caso de los presos políticos particularmente el profesor Miguel Ángel Beltrán si sigue habiendo borramiento político al otro de qué paz vamos a seguir hablando en este país con estas nuevas generaciones de niños y de jóvenes donde no podrán hablar no podrán disentir no podrán transgredir porque sigue vigente las violaciones a los derechos humanos los imperativos pedagógicos para el derecho a la paz y aquí importante recoger los procesos de movilización por la memoria y por los derechos humanos y por la paz aquí importante que podamos reconocer el trabajo del movimiento de víctimas de crímenes de estado los movimientos regionales que tiene MOVICE reconocer los trabajos de las organizaciones por la defensa de los derechos humanos las organizaciones no gubernamentales las organizaciones comunitarias etcétera porque cuatro cuatro son los imperativos para el derecho de la paz memoria justicia verdad y condiciones de que los actos atroces que ha vivido este país en términos de crueldades no se sigan repitiendo esa es parte cuando digo proclama ética que haya verdad verdad sobre la historia del país justicia frente a los responsables de esa historia y estas condiciones que nombramos igual necesitamos también condiciones prácticas para la paz ya un poco lo he planteado por eso si necesitamos si necesitamos un poco utilizo el término de Freire bellamente de Freire alfabetizarnos para tramitar y transformar los conflictos de otra manera no podemos seguir tramitando los conflictos de manera violencia con todas las violencias con todas esas cargas de violencia que hemos producido y que seguimos produciendo si necesitamos otras maneras de tramitar los conflictos los conflictos del país los conflictos propios de esta universidad los conflictos propios de cada uno de nosotros como sujeto político los conflictos propios que generamos en nuestros espacios de actuación política actuación cultural etcétera y por supuesto lo ratificaba también Jorge necesitamos por eso una nueva formación en cultura política una nueva formación que pase por principios de construcción de ciudadanías por principios de justicia social y de la dignidad humana quiero también a propósito cuando un poco volviéndome a ubicar en esta primera pregunta qué conflictos determinan mantienen o emergen este país va a seguir produciendo una violencia estructural de mucha escala y claro que duele duele muchísimo la violencia estructural y vamos a tener que mirar también de qué modos habrá que denunciar estas violencias estructurales por eso quiero también compartir con ustedes algunas esa presencia cotidiana de la violencia estructural que yo la leo a partir de estas líneas argumentativas la primera hay una institucionalización de una retórica excesiva incómoda del perdón que habita con la vida cotidiana de la venganza piensen ustedes este asunto por todos lados y muchos escenarios inclusive bastante religiosos se nos se nos está entregando digamos un relato de la reconciliación de la reconciliación y el perdón y esa reconciliación y el perdón va a tener que estar atravesada por asuntos de responsabilidad nosotros no podemos es muy difícil reconciliarse uno con el otro cuando ha habido allí unas violencias que se han generado y que por sí sabemos nosotros lo de la existencia de la ley de víctimas y todo lo que ha significado el periplo de las víctimas en este país para que se le reconozcan sus derechos y se le restituyan sus derechos entonces cómo trabajar el perdón cuando en nuestra vida cotidiana existen unas prácticas de la venganza y son venganzas como toda venganza es cruel hay unas crueldades allí instaladas en la manera como operamos estos asuntos hay un borramiento de la culpa y de la deuda o con esto que es distinto borramiento de culpa borramiento de la deuda en el sujeto productor de violencia para no asumir responsabilidades fíjense el asunto de la culpa porque la culpa no moviliza la culpa es una construcción moral la deuda es una construcción política entonces no son equiparables la culpa y la deuda porque hay mucho vergonzante en este país que no siente culpa y mucho menos va a sentir deuda estos son asuntos de cultura política que necesitamos trabajar y formarnos inclusive en estrategias de cómo trabajar estos asuntos con nuestros niños y con nuestros jóvenes la creación de un sentimiento de comunidad sin memoria como respaldo de la reconciliación y aquí vienen los trabajos importantes que invitamos a que los lean los reconozcan los trabajos del grupo de memoria y formación política del departamento de ciencias sociales en el cual Jorge ahora está coordinando la línea los trabajos de la licenciatura en educación comunitaria particularmente en la línea educación cultura educación territorio y conflicto los trabajos del grupo de investigación educación y cultura política pero también muchos otros trabajos seguramente también de la facultad de ciencia y tecnología de la facultad de bellas artes para mirar cómo trabajar didácticamente pedagógicamente la construcción de una pedagogía de la memoria en este país porque no podemos llegar al posacuerdo sin hacer reconocimiento de la historia sin trabajar inclusive una cosa que es muy bella un poco en estas indagaciones nos hemos dado cuenta la producción de narrativa testimonial que existe que existe en el país nombro Alfredo Molano por ejemplo un autor que lo podemos leer cotidianamente en las páginas de internet lo podemos leer en sus análisis de coyuntura en el espectador de los domingos cada ocho días pero así así mismo tenemos una serie de literatura testimonial en todos los géneros que nos están haciendo que nos están recordando en este país la existencia de un conflicto social armado la existencia de unas violencias políticas la existencia de unas víctimas que están reclamando el deber de la memoria para ellas entonces ahí tenemos un material fundamental que es importante reconocer y trabajar lo decía ahora con esto la expresión de práctica de estigmatización es un poco todos estos repertorios de cultura que necesitamos trabajar pero también la existencia de una criminalidad burocrática presente en los sistemas judiciales jurídicos lo que representa que el Estado no encarna los emblemas de justicia y de derecho el Estado no es referente de autoridad no es garantía de nada si se quiere este es uno de los conflictos de escala mayor que yo no sé cómo trabajarlo cuando no tenemos confianza en el Estado en las estructuras del Estado cuando no creemos en sus estructuras ni en la procuraduría por ejemplo ni en la fiscalía ni en los sistemas judiciales etcétera el confinamiento para cientos de jóvenes adultos hombres y mujeres en situación descombatiente ya lo decía ahora que están siendo asumidos a través de políticas y estrategias y aquí es donde está la preocupación de integración inclusión asimilación resocialización reintegración reincorporación reinserción ¿usted cree que uno puede trabajar por un proyecto de formación humanista con criterios de dignidad de democracia de justicia cuando yo al otro le tengo que decir reincorpórese reintégrese resocialícese reincluyase reasimílese no es posible porque estas categorías como podamos nombrar y hay muchos que los están nombrando cuando digo muchos estoy hablando de escenarios del Estado organizaciones y agencias internacionales que están haciendo presencia en el país a veces también me disculpan la expresión por nuestro propio analfabetismo por nuestro propio analfabetismo analfabetismo pensamos que el otro venga yo lo resocializo resocializo a dónde en dónde con quién estas categorías minimizan y humillan a los excombatientes como sujetos de derechos y sujetos políticos para mí aquí está en mi en mi posicionamiento uno de los asuntos más duros de trabajar más duros porque las políticas educativas las políticas de justicia que se están emprendiendo en el país los está llevando acá a que el SENA venga y los capacite como técnicos 5, 6, 7, 8 meses sobre todo porque ya tenemos historia en el país inclusive historia también con los grupos paramilitares que han sido comillas resocializados en dónde está esa resocialización ahora qué se dijo en esa resocialización qué código se entregaron en esa resocialización cuáles fueron esos códigos éticos del no matarás por ejemplo dónde queda ese código ahí hay un asunto y bueno continuidad de la relación de fuerza militar administrada y ejecutada por el Estado le hace ejército y policía con un enfoque en la represión política al movimiento social campesino y estudiantil bueno y a todos los sectores que se intentan movilizar hay aquí esta es parte si lo queremos nombrar como conflictos emergentes como nuevos conflictos como conflictos que se mantienen por eso no podemos ser ingenuos los conflictos no se van a terminar pero si tenemos que tener una mayor lucidez para tramitar los conflictos ese si tiene que ser el mensaje de la Universidad Pedagógica Nacional para los maestros que estamos formando si que tenemos una nueva racionalidad para pensar y tramitar los conflictos que esa lucidez nos hace ser más sensibles y comprometidos con nuestros niños jóvenes campesinos en condición descombatientes para ayudarles a pensar de manera distinta a este país y de que estos conflictos no se van no se pueden seguir tramitando por la vía de las armas esa también es nuestra consigna y esa también es nuestra proclama yo quería agregar a lo que dije anteriormente y escuchando a Pedag lo siguiente nosotros educamos insisto en todas las instancias educativas en las que trabajamos educamos no por conmiseración ni por caridad sino por dignidad en derechos sea en la clase social que sea sea en la región en la que sea pero por dignidad en derechos yo no hice alusión digamos por temor porque aquí están los especialistas pero no hice alusión a los conflictos ambientales pero están en la base esto tiene que ver con una discusión con la existencia misma ustedes conocen los derechos de tercera generación en los años 80 toda la discusión de los derechos de tercera generación fueron los seres humanos nos estamos cagando perdón estamos dañando el planeta y lo que eso nos preocupa es que es nuestra propia pervivencia como especie no es que los animales tengan derechos sino que le transfirieron derechos los que se inventaron esos derechos de tercera generación recuerden ahí nuevamente con Freire con eso que acabo de decir que la educación por sí sola no cambia nada esto es una profesión que fácilmente puede ser monótona lo digo con conocimiento de causa por ejemplo de haber trabajado y seguir trabajando en escuelas pues es una profesión muy monótona desagradecida en los términos narrativos de los mismos profesores pero además que puede ser desconsoladora cuando hay tantos conflictos que en su actividad educativa usted no logra solucionar Freire dice la educación no cambia el mundo pero sí forma a los sujetos que van a cambiar ese mundo se secó el río ranchería y lo que sigue apareciendo en los medios de comunicación es que pobrecito los niños de la Guajira que tienen sed se secó el río ranchería hace cinco o seis años estaba diciendo mire que eso se va a secar tuvimos represa Urra 1 y represa Urra 2 tuvimos un proceso de desplazamiento de migración interna de los Embera Chamí en las cuatro ciudades más importantes de la ciudad producto de esa depredación ambiental porque como modelo económico consideramos más importante me incluyo tener luz eléctrica y no un río y construir una represa para garantizar eso ahora tenemos que andar en Bogotá con chingue dentro de poquito porque ahora sí nos estamos comiendo el cuento del calentamiento global los campesinos de los Montes de María cuentan en un libro que se llama La Tierra en Disputa como en los años 60 existían 14 tipos de yuca hoy en día solamente existe una y es la yuca que se utiliza para producir etanol entonces digamos conflictos ambientales los que quieran que evidentemente como dice la profesora Piedad en un escenario de posacuerdo lo que se van es a ampliar esos escenarios de conflicto pero pero en la tarea de los licenciados las licenciadas independiente de sus áreas es en la formación de los sujetos que van a tener que hacerle frente que le están haciendo frente a esos conflictos en este caso los ambientales hay personas en la Guajira de las mismas comunidades Guayú que estaban de acuerdo con los procesos de extracción de carbón que terminaron a la postra secando el río Ranchería irrecuperable es irrecuperable lo digo con lo que escuché de los especialistas insisto no se ve el tema pero dicen esa vaina ya no puede hacer nada con ese río hizo falta un proceso de formación política y ética de parte de los encargados de procesos educativos hacia las personas que tenían directamente implicación con ese secamiento de ese río toda tenemos la responsabilidad sobre eso porque hemos perdido toda esa variedad de semillas porque hemos perdido la variedad en fauna y flora en este país entonces aquí está la discusión del mundo de la vida en el marco del modelo económico y no sé si le sonará muy mamer todo eso no me importa pero si estamos formando es precisamente a los sujetos diría Freire que van a cambiar esperaríamos que cambiaran ese modelo la reforma rural integral que es el primer punto de los acuerdos preliminares de La Habana que tiene 75 páginas tiene solamente ese primer punto en esas 75 páginas tiene 7 puntos suspensivos me explico cómo funcionaban en la mesa de La Habana y los sé no porque yo estoy allá metido sino porque ha sido conocimiento público y es que sientan a un lado los de las FARC sientan a un lado los del gobierno sientan en las dos contrapartes de la mesa a los comisionados internacionales y tienen un tablero y a cuatro manos escriben línea por línea las 75 páginas de ese primer punto y las 130 que ya tenemos hoy en día y esos puntos que están en suspensivos son puntos en los que definitivamente no lograron ponerse de acuerdo entonces dijeron mire avancemos que cuando terminemos como dijimos que nada está acordado hasta que todo está acordado como en la negociación del IRA eso es de esa época nos devolvemos sobre esos puntos suspensivos a ver si nos logramos poner de acuerdo entre esos puntos está la presencia de transnacionales y eso es un tema que tiene que ver con un conflicto ambiental entonces ya supondrán ustedes que los de las FARC están en su línea diciendo que no aceptan la presencia de industria transnacional bueno han ido moderando esa posición lo mismo digamos en el caso del ELN no más petroleras pues tiene que ver con la depredación ambiental y tiene que ver con la vida garantizar la vida la existencia vital los terrapaz o los territorios de paz o las circunscripciones especiales de paz que son concebidas a partir de la figura jurídico-legal de las zonas de reserva campesina de las zonas de reserva campesina que legalmente se supone deberían existir seis que en la realidad tenemos funcionando dos pero que en la realidad profunda de las regiones no funciona ninguna las zonas de reserva campesina son zonas de autonomía para que los campesinos decidan qué es lo que quieren producir y qué es lo que quieren hacer menciona en un capítulo de este libro de Freire de pedagogía de los sueños posibles la anécdota en dos páginas de la gallina pedreza y los hijos del capitán Temostles y es la historia de Freire cuando era niño que se robó una gallina y entonces Freire después de viejo le dio sentimiento de culpa y dijo no, pues que embarrada me robé una gallina y tal y yo soy Freire tengo que contar el libro salió fue póstumo pero es lo que está diciendo ahí no pasábamos hambre pero pienso los niños de hoy en día de Brasil cuando lo escriben que pasan hambre que no tendrían cargo de conciencia con haberse robado la gallina ellos tuvieron la duda con sus hermanos con Freire de si la cocinaban o no la cocinaban finalmente la cocinaran y se la comieron y el señor Temistocles nunca se dio cuenta que le han robado la gallina ni habría dudado del buen niño Freire que se portaba tan bien pero las personas que tienen hambre hoy en día las personas que no tienen cómo garantizar su subsistencia por ejemplo en las zonas de reserva campesina pues van a tener conflictos sociales y ambientales que van a necesitar personas formadas personas educadas ciudadanos empoderados que le hagan frente y tramiten ese asunto por eso rescato mucho lo del tema de la sensibilización y posicionamiento los docentes debemos tener un lugar desde el cual estamos hablando del mundo y desde el cual estamos hablando con el mundo pero formamos junto o con otros sujetos ese lugar también desde el cual van a hablar cuántos de nosotros habíamos miren se los digo yo me enteré que el río ranchería se secó la semana pasada y tengo mucho huevo o sea tendría que haber todos los colombianos tendríamos que habernos enterado de eso así como nos duele que James le pegue y le pase por un lado del palo entonces uy le hemos dicho todos también se secó el río ranchería uy puta pero no sucede porque tenemos falta de procesos educativos que nos formen ética y políticamente para sensibilizarnos y movilizarnos por eso bien interesante y es en términos de la formación de nosotros en la facultad de ciencia y tecnología porque usted mismo ahorita cuando menciona que a la universidad se le ha delegado el liderazgo de un programa de formación para este proceso del posacuerdo pues viene la pregunta por ejemplo para mí cuando nos van a invitar a nosotros o porque siempre los de sociales tienen que estar allá liderando porque pareciera ser que solo las personas que se forman en ciencias sociales deberían pensar en estos temas y formarse en estos temas entonces y esa duda la tengo desde hace rato porque yo soy licenciada en biología y fui a hacer la maestría en estudios sociales y entonces era como uno de los bichos raros porque como así que alguien de biología viene aquí a preguntarse por esas cuestiones entonces creo que todos nosotros somos los bichos raros de la universidad en el sentido de que como licenciados en biología queremos formarnos en estos temas y queremos mire que usted misma lo está diciendo desaparecen ríos petróleo mineras el problema de las semillas ahí nosotros tenemos un lugar desde nuestra disciplina desde nuestra formación pero a veces parece ser que para poder ser sujetos y empoderarse de esas cuestiones políticas debo no ser licenciada en biología sino irme para sociales a formarme allá entonces creo que nosotros también como departamento y como facultad creería yo porque en las asambleas uno ve a los chicos de física de electrónica también muy interesados en ser partícipes de esos procesos cómo nos logramos vincular para no seguir pensando que nosotros no tenemos papel allí porque aquí estamos hablando y la profesora Pedal lo pone ahí en el plano y es de la formación de ciudadanos empoderados y nosotros no podemos ser ciudadanos empoderados si nos excluyen de ese tipo de procesos de formación aún estando en una universidad que tiene bien ya lo sabemos dentro de uno de sus ejes eso de los maestros para la paz qué es formar un maestro para la paz es la pregunta ahí que queda o sea cómo nosotros nos formamos porque son las paces como en el barrio venga hacemos las paces y cómo la hago con la señora de la esquina cómo la hago con el jíbaro cómo la hago con el dueño de la olla cómo la hago que son las cotidianidades de todos nosotros que todos los días tenemos que enfrentarnos a la guerra del centavo de no tener ni palpasaje para venir a la universidad pero también nos enfrentamos en las mismas aulas a que nos digan no, ustedes de biología venga estudie otra cosita porque es que eso no le corresponde voy a darle la palabra al estudiante y ya Buenas tardes para todos y para todas bueno yo como estudiante de biología esa va a mi pregunta también y más como una pregunta también es como una posición de debate aquí para todos es cómo entrar en ese proceso de digamos de por lo menos visibilizar todos estos conflictos que no solamente están en La Habana y que las tensiones se encuentran allá sino que están en nuestra vida diaria y por ejemplo yo le comentaba ahorita a mi compañera David eso digamos uno intenta hacer esos procesos como de bueno hablemos de otra cosa que no sea de lo farandulero de la noticia de ahorita sino hablemos otras cosas que vea que nos está pasando hasta nuestra propia casa con este proceso de la energía con esta coyuntura por ejemplo de la energía y que no tiene otro otro pero sino también el digamos la venta de Isagen que ahí está y ahí radica el problema de la crisis energética también y por ejemplo pues lo digo así cotidianamente me pasó esta Semana Santa fue que digamos había hay como unos grupos que a veces ahora hacen por WhatsApp de las familias entonces pasó aquello del gol y bueno todas estas cosas y decía empezaron a debatir dos primos y luego decían bueno opinen entonces yo le dije listo opinamos pero entonces le desplegué todo digamos como otras posiciones frente a eso y lo que uno empieza a tildarlo es que oye usted está estudiando biología o está estudiando sociales usted pero de qué está hablando o sea estamos aquí hablando de otra cosa y usted viene como a irrumpirnos en nuestra armonía celestial de por allá de otras cosas que no y nunca se sientan en esa postura o en esa posición de por lo menos al menos esas conversaciones debatirlas en algo interesante o algo que le aporten a uno no como en discusiones perdón la palabra pero ridículas que no tienen el sentido pero como ustedes o como sería la propuesta o como podría uno empezar a participar en esos espacios y ser tachados sino ser tildado y ser alejado de todas esas otras espacios no solamente académicos bueno buenas tardes a todos y todas bueno iba iba no voy a iniciar diciendo que estaba muy contenta cuando vi los compañeros de sociales también acá creo que ya todos o la mayoría se fueron creo que todos Renan pone falla que conste porque precisamente pensé que rico que están escuchándonos también y que nos estamos escuchando porque a veces se piensa que los de ciencia no nos pensamos estos temas o que solamente los de sociales piensan en eso y no piensan en la biología y parece que no es así entonces pues creo que eso es un llamado también a que cuando pensemos estos temas de discusión y estos encuentros no los pensemos solo internamente sino los ampliemos también porque creo que hay muchas preguntas y partiendo de eso pues voy a leer algunas cosas donde dejo muchas más preguntas creo que cuando empecé a pensar esto más que de respuestas hice un listado de preguntas y cosas por decir a partir de pues también de las experiencias el posacuerdo en Colombia ha sido una oportunidad para que un país piense sobre todo aquello que durante siglos ha venido naturalizando y en ocasiones insertando en la ideología de los miles de ciudadanos que lo conformamos constituyendo las prácticas de sí o de relación con los otros hasta llegar a afirmar que hace parte de nuestra cultura es muy común que la gente diga cuando otro viene y me pega ah pero eso es cultural nosotros somos así si alguien me roba ah eso es cultural o sea somos violentos por naturaleza entonces quiero decir eso en esa frase que hemos llegado a tal punto de naturalización de la cosa que decimos que es nuestra cultura y creo que también eso implica esa necesidad de hacer memoria para ver si eso es nuestra cultura o que es nuestra cultura y de donde proviene esas formas de tramitar los conflictos que terminan en violencia plata fácil dicen por ahí que nos gusta la plata fácil a costa de lo que sea y hay que nombrar genocidios exclusión daño a la vida administración del cuerpo negación del pensamiento crítico hasta llegando a formas de expresión de violencia que nos ponen a la par de lo vivido en los campos de concentración nazis o ver al otro y cuando me refiero al otro me refiero a la naturaleza como un simple recurso hacen parte de los grandes retos de transformación que en este momento enfrenta la educación de nuestro país no por moda ni por un requerimiento estatal sino por humanidad es una deuda que tenemos los maestros aquellos que hemos creído que el reto más grande de la academia es la generación del conocimiento sin menosprecio a lo que significa generar conocimiento es necesario restablecer el vínculo de la escuela con las prácticas de constitución del ser en comunidad para el buen vivir desde la constitución del saber acceder a este por la experiencia directa de nuestro cuerpo vivido en palabras de Husser un retorno al olvidado mundo de la vida característico de las ciencias de la modernidad es necesario reconocer al génesis de la violencia en nuestro país y ello sólo tendrá posibilidad en saber quiénes somos en reconocer cuáles son las interacciones que nos han permitido o no ser en la conciencia de interdependencia con el mundo en ver el territorio más allá de una externalidad positiva como lo diría Jesús Martín Barbero en reconocer la identidad como dimensión del lazo social en sus distintas temporalidades y ello implica una transformación del significado de lo formativo en las escuelas en la familia en la calle en cada lugar donde el maestro tiene lugar ese lugar que no puede seguir siendo lugar de agudización del conflicto social hasta llegar a la violencia por ello propongo que la escuela como un lugar para la amistad aunque a muchos genere temor ser amigo del otro por considerar que ello implica perder autoridad y por ello me permito dejar algunas preguntas iniciales de reflexión qué tipo de autoridad se funda en la negación del otro qué significa establecer una relación de amistad con el otro es posible ser amigo en el irrespeto y cuando empecé a hacer estas preguntas parto de un hecho y es un encuentro que tuvimos maestros en formación maestros asesores y maestros de nuestro instituto pedagógico nacional y recuerdo mucho que una de las conclusiones principales y una de las cosas que se criticaba era que el maestro en formación no podía ser amigo que eso no era algo que se pudiera permitir porque eso dañaba la posibilidad de educar al otro entonces a mí esa pregunta eso que se afirmó además se afirmó con una vocería muy fuerte que pues yo me eché callada porque de pronto soy la que estoy equivocada que es lo que está pasando aquí pero me llamó la atención eso porque le tenemos tanto miedo a ser amigo y también qué es lo que estamos pensando que significa ser amigo del otro o sea ser amigo del otro que es dejarlo que me violente dejarlo que haga lo que quiera dejarlo que se pierda que se mate si quiere porque soy su amigo lo debo dejar y solamente mirarlo como lo hace qué significa eso de ser amigo entonces pero yo considero que si es la amistad una condición sine qua non para poder desarrollar un acto educativo más cuando estamos hablando del conflicto y vuelvo reitero no pensando el posacuerdo como el fin del conflicto sino pensando que el posacuerdo es un marco que nos hizo evidenciar una cantidad de conflictos que aunque muchos los escuchábamos no veíamos la dimensionalidad que este tenía y creo que son esas posibilidades esos grupos que empiezan a hablar del conflicto en Colombia lo que nos permite ver ese número tan grande de genocidios que hay en nuestro país y de otras violencias que hay violencias hasta el ser niño porque al niño ya no se le permite ser niño en la escuela bueno es importante reconocer que el conflicto ya lo decían los compañeros es una condición innata a cualquier forma de conocimiento ya que su centro es la realidad es un espacio de tensión ya que este se nos da de maneras diversas y entonces la pregunta que nos queda es ¿es posible convivir o habitar con el otro en situaciones de conflicto? ¿qué nos permite atender el conflicto? y al respecto debo decir considero que los maestros nos hemos especializado más en el conflicto que en su superación y comparto con ustedes que cuando me pregunto eso siempre llego a la respuesta del diálogo considero que el diálogo aparte de la amistad es una de las formas en las que uno puede empezar a pensar cómo se tramita ese conflicto sobre el diálogo sobre las distintas maneras de cómo se presenta la realidad a nuestra conciencia sin negación de lo singular a la intersubjetividad como condicionante para dar vida a la escuela claro está no podemos ser ingenuos y desconocer que el conflicto tiene distintos niveles y cuanto más esté escalado más complejo es su abordaje por supuesto cuando los niveles del conflicto llegan a esos niveles de violencia tan aterradores que terminan descabezando personas sin más ni más pues por supuesto que ahí pensar el diálogo no se puede pensar en un diálogo directo sino que hay demasiados actores que hay que vincular en esos diálogos pero sí creo que los diálogos son necesarios creo que no no hay otra manera como lo decía Piedad yo no puedo acabar o pensar en la paz cuando parto del hecho de que el otro que estaba en el conflicto armado o que generó alguna de estas condiciones de violencia es una persona insalvable o de hecho ya no es ni siquiera persona entonces bueno creo que eso hace parte de lo que hay que mirar y es que en nuestro país y el mundo ha escalado el conflicto tan alto que ya la violencia no es solo entre nuestra especie y entonces cómo establecer diálogos con otras especies con esa naturaleza que hemos considerado muerta ejemplo el agua nosotros decimos bueno el agua no está viva pero el agua está ahí y hace parte del conflicto tan fuerte que como lo decía ahorita el profe cuando se acabó un río eso generó muchos más conflictos pero que no es solamente el río sino que detrás del río también hay unas relaciones políticas sociales económicas de vida de educación que también se están generando y la pregunta es si entre nosotros nos ha quedado tan difícil hablar cierto dialogar entendernos cómo carajos nos vamos a entender con ese otro que tiene una forma de comunicación que aunque pareciera que nos es innata ya la hemos alejado tanto que ya no nos podemos comunicar con ese otro que está ahí que es la naturaleza misma o sea nosotros mismos nos matamos fumamos bebemos hacemos una cantidad de cosas y aunque el cuerpo nos pueda estar hablando y nos diga no se mate lo seguimos haciendo en nuestro país se ha vuelto de moda pedir perdón con la palabra pero sin duda alguna nuestra naturaleza se ha visto tan dañada que esta no es suficiente que es el perdón cómo pedir o aceptar perdón cuando no sabemos qué es cuando la palabra no recoge el sentir cuando esta no puede objetivar el sentir y mucho menos acercarse a la comprensión de un vínculo que ha manado de un lenguaje del cual nos hemos desvinculado cómo le podemos pedir perdón a la naturaleza cómo le podemos pedir perdón a una mamá que ha perdido su hijo es la palabra pero detrás de la palabra hay unos sentires cómo reconstituir el sentir entonces nosotros estamos muy acostumbrados a que las palabras nos permiten acercarnos nuevamente nos permiten redimensionar pero hemos olvidado el cuerpo y creo que en el cuerpo hay unas formas que hay que experimentar y que hay que empezar a nuevamente explorar y qué rico sería tener aquí a las personas de artes que de pronto todavía se recuerdan más eso del cuerpo no es que sea exclusivo de los de artes ¿cierto? sino que así como a nosotros nos dicen que nosotros pensamos más la vida que no es exclusivo de los de biología por las mismas necesidades y las mismas afinidades nos mantenemos ahí claro eso también ha tenido que ver con esa división de la realidad que hemos hecho que creo que no nos ha favorecido mucho es la complejidad del conflicto la que hace imperante que los maestros tengamos un pensamiento crítico situado que reconozcamos y en eso del pensamiento crítico hay que decir que hay unas habilidades y también unas motivaciones y que a veces se nos olvida que el sujeto tiene una motivación por saber por estar o simplemente la anulamos en la escuela es muy cotidiano que anulemos lo que al otro motiva lo motiva el conocer o el estar ahí entonces creo que eso también debemos remirarlo y situado en el sentido de lo que decían los profes necesitamos que nosotros como profesores sepamos en qué contexto estamos reconozcamos cuál es el conflicto cómo carajo yo le voy a hablar a alguien a un paramilitar a un guerrillero a una persona que ha sido víctima porque le han matado a alguien o porque ha sido agredido a nivel físico o porque su territorio se ha visto dañado o nuestro territorio cómo vamos a hablar con esas personas cuando no tenemos en lo más mínimo sentido de que eso ha pasado es muy normal que lleguemos a la escuela y no le preguntemos al niño cómo está o al profesor cómo está porque acá no se trata de cuál es el que tiene más poder sino toda una red de relaciones que hemos roto creo ahí que tengamos un pensamiento crítico situado que reconozcamos que es el posacuerdo una situación que ya empieza a manifestar situaciones de cambio en nuestro país y con estas nuevas formas de conflicto muchas de ellas ni siquiera aún reconocidas por nosotros hace un tiempo hablábamos con un compañero que es egresado de La Chorrera y él nos contaba con algunos estudiantes que estábamos ahí en clase cómo a partir de todo esto del posacuerdo ya se empiezan a generar unas tensiones porque empiezan a mandar algunas personas que les fue quitado en algún momento su territorio que fueron expulsados desplazados y que como ya eso está asignado para otros terratenientes esos territorios pues les deben asignar territorios nuevos y qué territorios nuevos son los que están asignando territorios vírgenes territorios que son primordiales que son que hacen parte de la base espiritual de nuestra cultura y que simplemente los botan ahí y miren a ver ahora eso es suyo como si eso fuera territorio de nadie o sea la naturaleza aquí tiene que estar escriturada para que sea de alguien entonces ese también creo que es un problema fuerte que tenemos y que hasta ahora estamos empezando a reconocer y es producto del posacuerdo ¿no? bueno me perdí muchas de ellas ni siquiera son reconocidas por nosotros lo cual también nos convoca a estar más cerca de la realidad de lo ya mencionado del mundo de la vida en donde también es fundamental que todos creemos comunidades investigativas que nos permitan hacer lo más a la par posible la caracterización del conflicto y de las nuevas relaciones con el otro del ser y del habitar que emergen en nuestro país que orienten nuestro saber pedagógico y la transformación de nuestras prácticas sociales políticas y educativas entre otras tenemos que abrir más los ojos porque en la actualidad los maestros preferimos dejar que nuestros niños recreen juegos de guerra a crear otros juegos con ellos asumimos prácticas de exclusión en algo tan simple como dar más oportunidades a quienes obtienen una nota más que a otros hacemos creer que hay mejores y peores sujetos y los peores generalmente son los que aceptamos por unos mínimos así pues es un llamado a reconocer la paz no como un ejercicio estático sino como memoria identidad y proyección una protección a nuestra cultura y a nuestros territorios en el cual es fundamental constituir prácticas de resistencia desde el fortalecimiento de la alteridad del pensamiento y de nuestra práctica de forma integradora debemos reconocer que la violencia como uno de los niveles máximos del conflicto resulta de prácticas de opresión y sumisión que impiden la realización y la liberación que se presenta en exclusión política pobreza desigualdad coerción entre otros debemos aceptar que toda forma de control sobre la vida desencadena en violencia y la escuela debe alterar esto creo que y cuando cuando escribía esto cuando digo formas de control sobre la vida creo que los licenciados en biología estamos muy a la par de todo esto porque hablamos de la violencia armada y eso es lo de sociales los de sociales deben pensar los conflictos las guerras pero cuando nosotros pensamos que todo esto ha sido una forma de alterar la vida de alterar lo vivo cierto y esas relaciones que están ahí que todavía no tengo muy clara la diferencia entre la vida y lo vivo en eso nosotros tenemos que entrar a pensar bueno y entonces para qué estamos estudiando esto cuál es nuestro lugar aquí y con quiénes tenemos que entrar a ser una comunidad de maestros no podemos seguir pensando en los grupos de investigación de biología los de sociales los de educación los de infantil cuando esto es un problema de unas complejidades tan amplias tan grandes y cada quien construyendo por su lado y a veces sin poder dialogar debemos aceptar que toda forma de control sobre la vida desencadena en violencia y la escuela debe alterar esto qué relación hay y entonces dejo las últimas preguntas qué relación hay entre las condiciones de violencia generada por el conflicto armado con la violencia en la escuela se habla mucho del bullying será que el bullying es una forma de violencia distinta o es producida digamos en unas raíces distintas a las del conflicto armado porque se produce violencia es posible una sociedad del conocimiento cuando los sujetos estamos expuestos a ejercicios de dominación que lleva a alguien a tomar las armas y los que no hemos tomado las armas será que tenemos unas situaciones que definitivamente sean tan alejadas de los que sí la han hecho o sea por qué razones se ha generado en nuestro país eso y creo que en gran medida o bien por un ejercicio de dominio a través del arma o bien por una defensa de ese dominio y generalmente hay unos problemas de territorios de vida de liberación de querer ser donde no se ha podido y se ve como una respuesta no sé si la mejor o la peor pero creo que hay unas condiciones que nos hacen que hace que tengamos cercanías lo que decía la profe Marcela hace un momento el día a día nos pone en conflicto a todos el tener la platica para el transmilenio el tener a mi hijo solo en una escuela todo el día y después con la abuela porque yo tengo que trabajar porque si no trabajo no vivo o sea todas esas condiciones son condiciones que en el marco de pensar en la paz pues hay que pensar en unas relaciones que son básicas pero claro está sin descuidar también que hay unas responsabilidades en distintos niveles nosotros como maestros tenemos una responsabilidad y no podemos ser sujetos a políticos que desconozcamos los discursos políticos así sean los más radicales para poder pensar en qué país estamos porque eso hace parte de las realidades de nuestro país pero también tenemos que reconocer que han habido otros actores en ese conflicto y que esos actores también tienen unas responsabilidades y a ellos también hay que darles esa responsabilidad porque a veces los maestros creemos que vamos a salvar el mundo entonces creo que no podemos pensarlo solos porque el conflicto creo que ya lo hemos dicho varias veces es demasiado complejo Bueno, buenas tardes yo tengo una inquietud pues a partir que no pude formularla intenté formularla pero no pude formularla muy bien era en relación con que vemos que es importante la formación de la formación de maestros o sea es fundamental la formación y la educación en esta coyuntura del acuerdo y del posacuerdo en un posible escenario pero mi pregunta era más o menos relacionada con cómo está viendo la universidad esta presencia en las regiones y la está viendo sólo con los practicantes o sea dónde están o cómo estamos viendo o cómo se está viendo la desaparición de los seres o de los centros regionales de formación en las regiones si se están limitando las posibilidades de formación de maestros a la ciudad que si bien hay muchas personas que no somos de Bogotá se limitan mucho las posibilidades para ser maestro fuera de Bogotá una persona que quiera ser maestro y que sea de una región alejada de la capital tiene muy pocas posibilidades de formarse como maestro entonces cómo ve la universidad en esta coyuntura de esa parte y ese aspecto de los centros regionales Muchas gracias Relacionado con lo que tú dijiste ahorita como te acaba de decir David que me parece crucial para la formación de maestros es que a mí me parece que poco conocemos este país y hay un elemento que me parece que puede ser liderar digamos esa formación de maestros y es el asunto del reconocimiento de las diferencias con todo lo que ello implica porque digamos entiendo lo histórico entiendo lo epistemológico me gusta mucho Freire pero es que este país también es de los niños ¿sí? este país también es de los adolescentes y de los jóvenes y vuelvo y lo reitero poco conocemos este país qué tan diferentes somos o qué tan iguales o qué tan homogéneos somos de hecho históricamente también sabemos que hay una violencia de las mentalidades que ha sido producto de la colonización y no porque se murió Cristóbal Colón quebraron el florero el 20 de julio esa colonización ha terminado ¿cierto? ¿sí? decía el profesor Mauricio Nieto que de eso poco se habla y lamentablemente poco se habla en la formación de maestros pero ese proceso de violencia de las mentalidades sigue estando ahí de pronto Angélica lo trataba de mostrar la escuela nos quiere homogéneos no solo las políticas también la vida cotidiana de la escuela nos quiere con un pensamiento igual que ya sabemos cuál es entonces como llamar la atención en el sentido que también hay praxis que también hay de hecho praxis cotidianas en esa escuela que de una u otra manera violenta las mentalidades de todos especialmente de los niños y desde ahí creo que es posible formular o plantear o proponer otras orientaciones mucho más de la vida cotidiana mucho más del que hacer diario del maestro estamos hablando del campo de la formación de maestros que obviamente no va a ser en cinco años ni en diez de pronto en cien años mentiras también contribuye a transformar esa realidad me parece que es prioritario pensar desde la vida cotidiana de las escuelas cómo transformar las realidades de los niños que están día a día a cargo de los maestros y en ese sentido creo que ese reconocimiento primero de lo que somos y evidentemente pues quienes hemos estado recorriendo el país y visitando las escuelas y hablando con los niños sabemos que hay unas diferencias ese reconocimiento de las diferencias me parece que es un aspecto primordial si estamos hablando del posacuerdo si pretendemos transformar la formación política si queremos generar otros códigos de ética no solamente pensemos en los adultos y en los combatientes sino también creo que es consustancial pensar en los niños en los adolescentes y en los jóvenes los dejamos picados para el encuentro de la siguiente semana bueno mi pregunta es ¿cómo logra la universidad pedagógica que sus estudiantes conozcan el país? entonces por ejemplo yo recuerdo que en una clase el profesor nos decía es que el problema es que muchos chicos no conocen el conflicto el problema que se vive en el país incluso muchos de nosotros que nos formamos como profesores no lo conocemos entonces el problema ahí radica es en conocer nuestro país geográficamente culturalmente políticamente socialmente ¿no? entonces creo que mi pregunta va es ¿a qué le apuesta la universidad para lograr conocer nuestro país y de esa manera poder formar docentes que sean íntegros en esta parte para el posacuerdo y todo esto y tú comentabas ahorita bueno ¿cómo incluirnos en diferentes espacios sin ser tachados? que tú eres de biología y te dicen pero usted ¿por qué está hablando de esto? si está estudiando biología y no sociales o otra cosa yo creo que eso lo perdemos con el miedo perdiendo el miedo a incluirnos en esos espacios ¿no? creo que también es es como ayudarnos entre nosotros ¿no? como invitarnos a participar de diferentes cosas por ejemplo yo soy de sociales pero estoy en un evento que es organizado en la mayoría por estudiantes de biología y no tengo problema con participar en otros espacios de otros departamentos que no sean de sociales entonces creo que es parte de nosotros también incluirnos en esos espacios buenas tardes bueno pues recogiendo ya un poco más las intervenciones que hacían los dos ponentes pues quería volver un poco al tema del posacuerdo y al conflicto natural que pues que se puede venir después de que se firmen como tal esos acuerdos y es que el conflicto natural pues desde mi punto de vista empezaría a como a aumentar porque de todos modos tenemos que tener en cuenta que estamos en un gobierno que tiene un plan nacional de desarrollo y el plan nacional de desarrollo también tiene su propósito en esos acuerdos y cuando esas zonas que en estos momentos están pues por decir así en conflicto pues lo vemos como la violencia en este momento entonces pues a un futuro entonces estarían siendo como como zonas que estarían a la deriva por decir así y el gobierno también entraría también a jugar en zonas que hay zonas que no han sido explotadas porque por esa presencia sí porque tenemos que tener en cuenta que el plan nacional de desarrollo gira en torno a la extracción de recursos entonces pues desde mi punto de vista como miro vincularnos a estos procesos yo lo veo más desde la universidad por ejemplo y lo decía la profe desde la institución se proponen muchas cosas como las cátedras de política y esas cátedras de política a las que de pronto algunos hemos asistido nos hemos encontrado con lo que hablábamos hace un momento donde solo hay estudiantes de sociales donde solo hay estudiantes de filosofía y entonces ahí es donde nosotros nos venimos a preguntar bueno ¿quiénes somos nosotros? no como licenciados en biología ni licenciados en sociales ni licenciados en filosofía sino como maestros en Colombia entonces yo creo que el tema debería girar en torno a como nosotros como maestros nos vinculamos en eso en eso de lo político que es necesario y pues enfatizando en esa democracia que nos han hecho creer que solo ir a ejercer un voto en una urna y que esa democracia gire en torno a participación social activa por ejemplo en el caso de nosotros en movimientos sociales que la universidad ha venido forjando de algún otro modo y la invitación es a que todos se unan pues ya todos yo creo que están cansados de que los invitemos pero pues seguimos como insistiendo lo otro que decía la profe hace un momento como persistir en cuanto a conocer el territorio y en eso también pues las cátedras como cátedras que da la universidad como Colombia hoy esas cátedras permiten también como generar una visión más amplia de lo que es nuestro territorio pero además de conocer el territorio yo creo que también es como es posible y es necesario reconocernos en él porque yo creo que sin un sentido de pertenencia es imposible que nosotros pues entremos a jugar algo por este país gracias bueno vamos a darle nuevamente la posibilidad a nuestros invitados yo a ver vamos a empezar por lo de la vida cotidiana a propósito de algunas intervenciones de ustedes que han formulado yo creo que si la paz empieza por la vida cotidiana pero no podemos ser ingenuos en la vida cotidiana esa es un poco la proclama usted puede asumirse como lo dice Ana Arendt con una subjetividad superflua o decide asumirse como sujeto político con proyecto y con apuesta la elección es de ustedes la elección es de cada uno de nosotros ¿qué moviliza esa elección? el deseo la historia la afiliación con un amigo o una amiga un proyecto de formación porque estamos hablando es entre maestros y entre maestros tenemos una responsabilidad política e histórica y si no queremos asumir esa responsabilidad política e histórica pues podemos asumir otros asuntos sí es muy tenaz como tú lo planteabas ahora la marca que tiene un sujeto cuando se piensa y se piensa colectivamente pero insisto la elección es de cada uno de nosotros yo decido pasar por este país en mi historia sin hacer absolutamente nada superfluamente es decir que no me da que pensar nada y como no me da que pensar pues simplemente tampoco actúo o si actúo actúo tontamente estúpidamente y este país estas políticas públicas de este país los quieren hago aquí un poco una alusión a un texto que escribí hace poco nos quieren maestros bonsai maestros empequeñecidos maestros humillados maestros tontos para que formemos generaciones de niños y de jóvenes en esa misma condición esa es nuestra apuesta a la universidad pedagógica yo digo no esa no es mi apuesta yo prefiero el riesgo y el arriesgo aún con algunos costos que en algún momento nos ha tocado que asumir entonces queridos estudiantes si esta paz se construye generacionalmente y esta paz es para mis nietos y esta paz es para sus sobrinos es para sus primos esta paz es para que podamos recuperar en este país en algún momento en una década en dos décadas si la justicia la democracia justicia y democracia que están siendo hipotecadas y van a seguir siendo hipotecadas pero insisto la pedagogía es deseante la pedagogía es vinculante la pedagogía es hermenéutica porque es la comprensión del hecho social la pedagogía es dialéctica porque es el diálogo entre la teoría y la práctica y práctica y teoría entonces uno decide si seguir pendejamente pensando que la paz es una paloma o decidir que la paz es un águila que la paz es un cóndor vigoroso grande astuto de eso se trata la paz en este país y por eso es que tenemos que pensarnos también la paz interculturalmente es muy fácil decir reconocemos las diferencias pero trabajar con las diferencias cuando las diferencias son hostiles cuando las diferencias se incomodan no sabemos cómo trabajar la diferencia cuando el otro es diferente en su raza en su sexo en su género en su posición política en este país se decide simplemente borrarlo ese es uno de los aprendizajes que como maestros necesitamos tener y asumir cómo trabajar con la diferencia territorial generacional intercultural de clase de sexo de género cómo le hacemos para trabajar con esa diferencia ¿sí? y sí las marcas se colocan este país coloca letras escarlatas por todo lado o sea coloca el estigma por todo lado pero también tenemos formas de hacerle resistencia a eso la paz se hace también con la resistencia y hablo de una resistencia estética porque la política y la ética son construcciones estéticas hablo de nuevas consignas de movilización hablo de nuevos repertorios políticos de ustedes los jóvenes como diría Garzón en usted de los jóvenes en ustedes está esta responsabilidad política de pensar pedagógicamente el país fíjense pensar política y pedagógicamente el país esa es nuestra misión ahora frente al asunto de la vida cotidiana es que la vida cotidiana justamente donde se da permanentemente todas estas interacciones si hay diferentes marcos analíticos hay escenarios uno decide también cómo va escalando pero no podemos esperar a que la paz la traigan de La Habana la paz no va a llegar de La Habana cargada en un barco lleno de no, no va a llegar la paz es una construcción desafiante es una construcción también amorosa es una construcción también acogedora de la manera como yo asumo al otro inclusive en mi propia familia con mis relaciones de pareja con mis profesores de referencia en mi barrio agendas es lo que hay para trabajar la paz agendas políticas y agendas académicas es lo que tenemos pero necesitamos movilizar este este pensamiento necesitamos movilizar el cuerpo porque el cuerpo es sensibilidad y es movilización entonces no podemos esperar tampoco que el otro nos entregue la agenda que vengan a ver qué agenda nos entregan nos podemos acomodar muy fácil ahí y nos podemos justificar en nuestra ingenuidad es que no me trajeron la agenda es que yo no tengo la agenda es que yo no la filiación empieza de uno más uno con dos podemos hacer agendas aquí en esta universidad en su barrio en los espacios de práctica donde tienen entonces si es un asunto como lo dice la profesora es un asunto de mentalidad y el lío con este asunto de la mentalidad es que los medios de comunicación el mismo estado de la política educativa no nos quieren sujetos pensantes toda la contrarreforma educativa con la que empezamos este año decreto 2450 resolución es porque no quieren que los profesores de la pedagógica y de todas las facultades de educación piensen sueñen tengan proyectos agencia en procesos de movilización estén con otros pensando nuevas maneras de pensar este país eso no lo quiere no lo quiere el estado no lo quiere este gobierno a eso es lo que tenemos que hacerle resistencia pero le hacemos resistencia también documentados no con la mera consigna la consigna la necesitamos para ir a hacer la movilización pero necesitamos ser inteligentes necesitamos estar argumentados necesitamos leer necesitamos escribir necesitamos construir comunidades filiales de confianza para pensar y sobre todo para actuar no sé si conocen la anécdota rápidamente del pato y la sombrilla desde sociales la conoce porque la he dicho en clase una profesora de transición le pide a sus estudiantes en una hoja con un pato pintado que tiene una sombrilla les dice por favor pinten el pato de amarillo y la sombrilla de verde es una instrucción digamos que las profesoras y los profesores de primera infancia saben les sirve para construir la estructura figura fondo que es fundamental para desarrollar la motricidad fina pinta el pato de amarillo la sombrilla de verde un niño termina de primeras y pinta el pato de morado y la sombrilla de azul la profesora que es de este tamaño coge al otro personaje de este tamaño y delante de todo el mundo le dice ¿qué le pasa? ¿qué es bruto? usted como siempre llevando la contraria usted no entiende ¿cuándo ha visto usted un pato morado? y el niño le dice ¿cuándo ha visto un pato con sombrilla? tiene que ver con el mundo de la vida cotidiana y la praxis tiene que ver con la idea de ser amigos ser amigos o no ser amigos de los estudiantes los profesores pero lo que está es la base digamos de la discusión sobre las paz o las paces o la paz como construcción desafiante y es la paz en la vida cotidiana los conflictos pues evidentemente la profesora le enseñó algo al niño en ese momento la vergüenza la vida quién sabe cuándo volverá ese pelado a levantar la mano en una clase porque sabe que lo van a avergonzar o de pronto lo van a barrar o qué sé yo váyanos a saber qué sucedió con el personaje con sus otras instancias de socialización si le permitieron superar ese asunto pero evidentemente la profesora lo irrespetó yo creo sin meterme en el debate porque no estuve ahí yo creo que los profesores no somos amigos ni debemos ser amigos de los estudiantes somos sus profesores segunda anécdota una estudiante en un colegio en Potosí era mi estudiante de 12 años le pregunté bueno y qué hiciste el fin de semana no yo me fui de fiesta con mi mejor amigo a los 12 años de fiesta y quién es tu mejor amigo no él es un amigo ahí del barrio que maneja taxi cuántos años tiene tu amigo tu mejor amigo o él tiene 30 años no momento una niña de 12 años con un tipitín de 30 años y ella lo considera su mejor amigo para en el mundo que me quiero bajar porque no estoy entendiendo esto que los papás tienen que ser los mejores amigos de sus hijos no, 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 no deben ser el papá y la mamá si en el caso de los profesores me devuelvo en los ejemplos si tiene que estar esa relación basada en unos principios que permiten tramitar los conflictos el primero decía Zuleta el respeto versus la tolerancia yo tolero al que veo como un inferior o un superior en el acto pedagógico nunca podemos ver al otro como eso el estudiante como un inferior o el estudiante que me vea como un superior la autoridad nunca se impone se gana por reconocimiento y en eso está mediado el cariño el afecto por supuesto pero nunca por imposición nadie aprende por imposición por eso digo es un asunto fundamental del ejercicio pedagógico en toda dimensión entonces es el respeto yo solamente respeto al que veo como un igual y porque lo veo como un igual le demuestro no le ordeno le ejemplifico nunca le impongo les he dicho a los estudiantes de sociales que quedan por ahí dos o tres valga las excusas tenían clase les he dicho el día que ustedes griten en su práctica pedagógica renuncie a esa vaina gritar en un aula de clases es el significado de que usted no debería ser profesor puede ser extremo si no pero es que profe es que joden mucho están poseídos por el demonio son 50 y será que no podemos hacer otra cosa seguimos violentándolos entonces delante de todos y es que usted no escucha cuando ha visto un pato pintado de morado esa profesora tenía todas las opciones de decirle oye que maravilloso ven cuéntanos por qué lo pintaste de morado sus sentimientos su afectividad entonces el respeto es fundamental y el segundo que ya un poco lo enuncié que tiene que ver con las paces lo que viene de la Habana o lo que no viene de la Habana va a superar una pequeña dimensión profunda de lo que ha sido la violencia y la guerra pero vamos a seguir teniendo la violencia patriarcal la violencia machista la violencia sexista la violencia homofóbica la exclusión y en los escenarios escolares sí que hay o en los escenarios educativos sí que hay presencia de eso ¿cómo lo tramitamos? tiene que ver con las vías pedagógicas o las vías didácticas y va mi último ejemplo y cierro con esto la escuela vuelta de Patico en el Cauca entonces una escuela digamos basada en los principios indígenas escuela vuelta de Patico la pueden buscar entonces en los niños también del kinder llamémoslo así tienen otro nombre tienen su huerta y lo que hacen en la huerta todo el tiempo es trabajar conocer cultivar los lidera la profesora de biología además trabajar cultivar conocer las plantas medicinales entonces cuando estábamos conociendo la experiencia la profesora nos dijo díganle a los niños que tienen dolor de muelas y llegamos allá me duele una muela y los niños sabían cuál era la matica y qué era lo que iba a hacer con la matica y la bolita y cuánto tiempo había que meterse la matica acá y no sé qué cosas en el huequito y tal cuáles son las vías cuáles son las rutas pedagógicas y didácticas por medio de las cuales yo espero superar esos conflictos que pueden devenir en violencias que eso tiene que ver esa es la última intervención que eso tiene que ver con los niños hasta los adultos como empecé diciendo hace un rato sí en la propuesta que estamos construyendo que de una vez les digo están invitados los y las biólogas pero ahí está la profesora Adriana que también me ha invitado a sus clases y yo la he invitado al Eje de Paz pues claro que necesitamos la perspectiva y la mirada interdisciplinar y transdisciplinar que nos permita pensar lo que es la educación para la paz pero tiene digamos estos lugares por los que hemos empezado en el debate al interior del equipo no es solo de sociales por una contingencia y un azar del destino yo terminé siendo profesor de sociales de la universidad pero perfectamente podría ser y me encantaría ser profesor de otra facultad por una contingencia y un azar del destino terminé siendo coordinador del Eje de Paz y pensando el proyecto porque políticamente lo he pensado así de lo que sería una educación para la paz pero ahí tienen las puertas abiertas yo me lo pienso tener perdónenme la expresión tan militarista y tan castrense un contingente de 10 mil estudiantes en formación como llaman ustedes no sé por qué lo llaman así o de licenciados en formación o de licenciados de la pedagógica regados por todo el país ahí voy a lo de la presencia regional que ahí no sé por qué la profesora no se refirió a eso en la presencia regional puede ser una mezcla en la pedagógica entre que fracasamos y que estamos muy llenos de buenas intenciones voy con las buenas intenciones pues claro que tenemos mucha presencia regional no solamente en los centros regionales que algunos ya no existen y ahorita vuelvo sobre la parte de fracasamos con eso sino tenemos presencia regional más allá de las prácticas con lo que algunos denominarían proyección social o la filantropía dos estudiantes de biología que ya se graduaron y a los cuales conocimos su monografía tenían un proyecto de educación de pre-ICFES popular en altos de Cazucá ellos dos lo coordinaban eso es proyección social eso también tiene que ver con la presencia regional voy a la parte del fracasamos no hay plata estoy como cuando yo le decía a mi papá cuando chiquito compre unos tenis porque ya los tengo rotos no, no hay plata nos gustaría tener una presencia mayor sí por qué se han cerrado o no se han cerrado los centros por qué no tenemos más por qué no somos realmente la universidad pedagógica nacional porque los recursos que tenemos solamente con las sedes que tenemos los recursos del estado alcanzan para pagarle a los profesores de planta estoy diciendo algo que no es un secreto aparecen los informes de la rectoría solamente alcanza para los profesores de planta y los profesores de planta son el 25% de la universidad el resto de profesores de trabajadores la luz el agua los teléfonos los servicios de la universidad es con recursos propios pues fracasamos en la medida en que políticamente seguimos en la tarea diligente de buscar más recursos exigiéndole al estado que otorgue más recursos porque queremos tener esa proyección social pero tenemos cada vez más estrecho esa opción esa posibilidad no por eso renunciamos a ella no por eso renunciamos a ella ahí está digamos la propuesta insisto la invitación tanto para las profesoras como para los estudiantes para el equipo y el eje de PAS mi correo institucional j.aponte.pedagogica.deo.co y van a las reuniones y participan como monitores o como auxiliares pues no les pagamos pero participan pero necesitamos digamos su participación en eso gracias bueno yo voy a tratar de ser corta ya se están yendo varios lo primero que quiero decir es frente a lo que el profesor decía de la amistad y me parece que formar establecer una relación de amistad con el otro no implica perder roles o sea yo puedo seguir siendo papá yo puedo seguir siendo maestro y eso no significa que yo pierda mi rol cuando sea amigo del otro es decir no por ser amigo del otro implica que yo tengo que irme a tomar contigo o tengo que o sea creo que ahí hay unas ideas también sobre el ser amigo que valdría la pena en algún momento pensar y discutir porque cómo piensa uno en asumir la autoridad del otro si no es imponiéndose el profe decía la autoridad se gana no imponiéndose cómo se gana si no es imponiéndose yo creo que uno generalmente la gana por la vía de la amistad del reconocimiento del otro y del otro como alguien cercano a mí y alguien que con el cual puedo tener un vínculo afectivo que no es el mismo vínculo que tengo con mi hermano o con mi novio hay distintas formas de establecer afectos y creo que con el maestro también se pueden establecer afectos lo otro que creo que hay que decir es frente a a cómo enfrentarnos nosotros a esto del conflicto y recuerdo hace poco en una clase una compañera nuestra que nos decía voy a decir quién soy y ahora sí voy a hablar como soy y empezó a hablar desde la costa y empezó a hablar en costeño entonces empezó a hablar mucho más rápido pero decía en principio yo dejo de hablar en mi cotidianidad así porque aquí he sido señalada porque aquí no me quieren escuchar entonces es la única vez que me van a escuchar hablar así decía ella y ella me perdonará por sacar esto a la luz pero creo que precisamente es eso de perder el miedo a ser uno mismo lo que nos permite participar y lo que nos va a permitir actuar en el conflicto porque es que si nos seguimos escondiendo porque es que yo pienso pero mejor no digo no digo porque me echan no digo porque me sacan no digo porque pierdo la materia no digo porque de pronto no les gusta no digo por no digo en una asamblea porque eso de pronto ya lo van a decir no, porque no digo hay que perder el miedo a ser lo que somos así nos equivoquemos en el camino pero hay que ser lo que somos hay que ser hay que poner en evidencia lo que hemos construido bueno, malo, regular a la luz de quien sea lo bueno y lo malo es demasiado relativo entonces creo que para eso tenemos que enfrentarnos al otro y enfrentarnos no en términos de agresión sino dejar que el otro me conozca y también en eso creo que cuando nosotros hablamos de qué significa ser presencia nacional qué significa que seamos universidad pedagógica los únicos que somos universidad pedagógica no somos los que estamos vinculados a través de un contrato ni los que estamos matriculados hay millones de egresados en este país o sea, muchos egresados nuestros están haciendo presencia en la universidad tenemos es que recuperarlos para venir para traerlos y escucharlos ojalá no se nos olvide cuando nosotros seamos egresados cierto, muchos de nosotros en ese camino nos olvidamos que somos de la pedagógica y entonces cuando volvemos a la pedagógica vamos a otros lugares y decimos ya no soy pedagógica yo soy de una universidad nacional porque no quiero decir porque me da miedo decir que soy profesor creo que hay un proceso digamos de recuperar esa identidad que nosotros tenemos de afianzarla cada vez más de estar seguros que somos maestros y que eso nos da un lugar social importante que el mundo no lo quiera reconocer eso es otra cosa y el mundo me refiero con ciertas personas porque creo que muchos si la reconocen entonces creo que nosotros tenemos que estar ahí que si hacemos presencia que tenemos es que volver retornar a este centro para encontrarnos cuando ustedes sean egresados tienen que volver no es una invitación lo que les hacemos es un deber volver a esta universidad ustedes como egresados sea donde sea que vayan en el mundo o en el país su deber es volver a esta universidad para hablar con nosotros porque esta es su universidad nosotros somos todos los egresados los que están lejos los que estamos vinculados y bueno todos en general entonces creo que si hacemos presencia ahora ¿cómo hacemos presencia con los rubros de la universidad? eso es otra cosa con los rubros sí poca pero a través de los estudiantes a través de las prácticas a través de los miles de proyectos que hacen los profesores de esta universidad que están en el marco de otros procesos que no necesariamente financia la universidad se hace mucha presencia institucional debemos es reconocernos más también y pues por supuesto seguir en esa reivindicación de oigan por favor denos más que si así funcionamos imagínense donde nos dieran más plata bueno muchas gracias gracias